Escuche y medita el Evangelio diario por Semanario. Y desde ese momento, andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, El Maestro dice, Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Hoy, miércoles santo, conmemoramos a San Martín I, Papa y Mártir, o a San Sabas Reyes Salazar, Mártir Mexicano. Durante la cena, Jesús desenmascara las secretas intenciones del traidor, ya que Él, como el Señor de la vida y de la muerte, es quien dispone de su propia hora. Pero el Señor no se da por vencido, no pierde la esperanza. Y aún, en estas tristes circunstancias, todavía ensaya una última oferta de amistad en espera de su conversión. Judas, sin embargo, no dio marcha atrás. Ejemplo escalofriante que nos revela la profundidad del corazón humano. Capaz de lo más noble, como el amor y la amistad. Lo mismo que lo más vil, como lo son el odio y la traición. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDN.